Juan Gabriel, siendo una persona siempre en contacto con sus emociones, tomó como inspiración para su canción De Sol a Sol de 1975, el evento que cambió el destino de su familia para siempre, la desaparición de su padre. Este era originario de Jacona, Michoacán, y su nombre era Gabriel Aguilera Rodríguez, de oficio campesino. Gabriel era de ascendencia francesa, italiana y española. El mismo Alberto comentó en su documental el suceso que cambió a su padre. Este chico que llegó y que estaba tomando y que lo amenazó de esto, del otro, de que lo iba a matar. Y entonces ahí le buscó pleitos, se hicieron de pleito de esto, del otro, al defenderse y toda esa cuestión, le voló la capa cabellera. No lo mató, lo defendió y entonces ya al otro chico se lo llevaron a atenderlo y a Gabriel se lo llevaron a la cárcel. Para el momento de estos sucesos, Alberto contaba con pocos meses de vida sin tener conciencia de que para su familia, los problemas comenzaron cuando su papá, después de estar en la cárcel, sería exonerado de los delitos de intento de homicidio y lesiones. Al salir de la cárcel, Gabriel y la familia pensaban que el problema llegaría hasta ese momento, pero apenas estaba comenzando, porque habían amenazado no solo a él, sino también a su familia. Lo que ocasionó que empezó a hablar solo, a decir muchas cosas incoherentes. Entonces el papá de él, obviamente, por la mamá y todo, le dijo, pues hay que aliviarlo, curarlo. Y se lo llevaron a la Ciudad de México, a la Castañeda. La Castañeda fue el centro psiquiátrico más grande de México, hasta la segunda mitad del siglo XX. Este legendario lugar sería cerrado en 1968, pero era frecuentemente mencionado como un lugar de injusticias y malos tratos a los internos, lleno de leyendas sobre el uso excesivo de la fuerza y desapariciones. Ahí le hicieron lo que él tuvió que hacer, pero parece ser como que es un lugar de personas dementes, como dicen que están locos. Lo levantaba muy temprano, lo bañaba con agua muy fría, a deshoras. ¿Qué? ¿Tú no tienes nada? ¿Qué es lo que se le ha dejado? Abre, mueve. ¿Qué? Entonces llegó un momento en que él se desesperó y se escapó de ahí. Le hizo como se le tiene que hacer, para escapar. Cuando yo voy. Entonces se fue para Paráquera, como le hizo desde la capital. A Paráquera hoy en día se harán como ocho horas en coche, en autobús o más, y así. Pero él llegó y entonces otra vez se lo volvieron a la Castañeda a llevar. Y entonces parece ser que ahí le golpearon y no supieron más de él. Entonces el cuento es que dijeron ahí en el hospital que él se fue otra vez y que se fue en un tren, porque entonces el tren. Y que unos vieron que es sentido. Nadie se quiere morir. Este evento, así como las consecuencias del mismo, inspirarían al Divo de Juárez a escribir la canción De Sol a Sol. Sembrando la tierra de sol a sol. Sembrando la tierra de sol a sol. La melodía cuenta la historia de su familia, y él mismo confirmaba el agradecimiento a la tierra que lo vio nacer, por darle la cultura. Pero también afirmaba que nadie nunca encontró a Gabriel Aguilera. E inclusive mencionó que nadie sabe si sigue vivo o murió en algún lugar. Uno dice que no ha muerto, y otros que no vive ya. Por otra parte, y sumado a la misma vivencia, después de que su padre desapareciera, su madre Victoria Aguilera se vería acosada por los familiares de Gabriel Aguilera. Echándole la culpa de lo que había sucedido y de su propia desaparición. La familia emprendería un viaje a Ciudad Juárez, donde se encontraba la tía de la madre de Juan Gabriel, quien estaba dispuesta a acogerlos y darle trabajo como sirvienta. Sin embargo, tuvo problemas con su empleadora, debido a que Alberto era un niño muy inquieto, lo que provocó que lo dejaran en una escuela de tiempo completo o mejor conocida como internado. Naciendo así su soledad por estar lejos de su madre. Era más que nada demasiado lo que yo había vivido de soledad y falta de amor y cariño y guía, como para ser guía aparte, ¿no? Yo lo primero que tuve que hacer es aceptar y perdonar a una edad muy bonita que es en mi adolescencia. Perdonar a mi mamá. Por lo regular las mamás son las que perdonan a sus hijos, ¿verdad? Pero yo tuve que perdonarla, aunque mi mamá estaba en su derecho porque no podía conmigo y era su vida también y su trabajo y tal. Pero un niño, hay que tener cuidado con ellos porque se vuelven muy crueles, ¿verdad? Juzgan. En mí estuvo eso, perdonar. Yo a mis hermanos los conocí a los 13 años. Unos estaban en Juárez y otros en Michoacán, pero ellos eran muy jóvenes. Se casaron también muy jóvenes, hicieron su vida muy jóvenes. Esta inmensa soledad, que comenzó a muy temprana edad, le daría la primera inspiración para componer una canción, llamándola La Muerte del Palom. Era una manera de manifestarme, de exteriorizar mis sentimientos, mi necesidad de que me dieran cariño o amor. A sus cortos 13 años, Alberto se encontraba escribiendo una canción nacida de la depresión. Y de alguna manera, la canción cita las ganas que tiene el intérprete de desvivirse, por no aguantar la tristeza de preguntarse dónde está la paloma que debería estarlo cuidando. Y en este caso, su madre y su desaparecido padre, Victoria Bala de Rojas y Gabriel Aguilera. Y es que piénsalo, ¿cuándo has escuchado a un niño hablando de un sentimiento tan complejo como lo es el abandono? Realmente estamos ante un genio. Pero tú también serías un genio si nos regalas un like, te suscribes al canal y le das clic a la campanita. Y de pasada, te quedas a ver más de nuestro fabuloso contenido. Esto es Intense Estudio, y estamos narrando algunas de las inspiraciones que tendría el maestro Juan Gabriel al momento de escribir sus canciones. Otra historia que vale la pena contar es la de Meche o Mercedes Álvarez. Conocería a Juan Gabriel cuando su seudónimo era Dan Luna, en Ciudad Juárez, a la corta edad de 16 años. La Meche, quien era en aquel 1965 una dama de la vida galante, conoció al Divo cuando se dedicaba a lavar ropa. Lo conocí primero en el callejón Carreño, él estaba lavando ropa. En aquellos años, la inquietud de un adolescente que se sentía abandonado por sus padres en una ciudad tan grande como Ciudad Juárez, hacía que Alberto necesitara saber en quién refugiarse al nivel de una madre. Se encontraba enfrascado en un sueño de ser un músico, pero el problema del cantante sería su corta edad y la soledad de no tener a nadie a su lado. Lo que haría que Meche le ayudara a entrar en lugares como el famoso Noa Noa. Porque yo escribo canciones. Le dije, ay, amigo, ¿cuántos años tienes? Dijo, 16. Le dije, uy, le dije, si a mí me corren porque tengo 17, pues a los dos nos van a sacar en friegue. Pero total que hice la luchita y como pude lo metí hasta adentro. Puso a cantar y toda la gente aplaudiendo porque nadie se esperaba como él canta, ¿verdad? Alberto trabó amistad incondicional con Meche, quien además lo invitó a vivir con ella en un hotel. Llegamos a dormir juntos. En el hotel, cada quien tenía sus cuartos. Pero a él le gustaba mucho entrar a mi cuarto a cantarme. Pero cuando se sentía enfermo me decía, Meche, me siento muy mal. Por favor, cuídame. No, yo tengo que salir porque debemos la renta y pues tenemos que comer. Yo tengo que salirle. La misma Meche, quien fungió por poco tiempo como la protectora del divo de Juárez, aún después de alcanzar la fama, supo ver en él la falta de cariño que sintió siempre. Y además, supo distinguir que el sentimiento que siempre predominó en sus canciones fue el de la soledad. Cuando estuve en el 81 en una de sus casas, yo le estaba ayudando a Estelita, a una sirvienta, a como a secar los trastes. Y él se enojó mucho, se me quedó mirando y me dijo, Meche, yo no te traje aquí para que me sirvieras. Si usted ha escuchado sus canciones, muchas hablan de su soledad. Porque puede tener todo lo que él tenga, pero yo pienso que tiene mucha soledad. A esta persona, que ayudó tanto a Juan Gabriel, el divo le escribiría una canción en especial llamada Meche. Y más que una inspiración, realmente es una carta hacia una amiga. Esta melodía hacia una de las personas que lo cuidó, refleja el mismo pasado de Juan Gabriel, en el cual él mismo estaba involucrado. Y le pide en pocas palabras que no se sienta mal por su pasado, y que ningún hombre merece hacerla sentir mal. Haciendo esta una carta de empoderamiento hacia alguien que solo se merece un amor bonito. Otra de las canciones más dolidas del divo de Juárez, se llama Hasta que te conocí. Irónicamente, esta melodía es una mezcla de muchos sentimientos y muchas personas que pasaron por la vida del divo. Y a pesar de que partes de la canción mencionan a su madre, siempre dejó en claro la obvia necesidad de saber que gracias a su abandono, nunca pudo sentir amor de su parte. La realidad es que Alberto siempre estuvo consciente de que el problema real nunca lo tuvo su madre, porque las adversidades de su familia la llevaron a no encontrar la manera de lidiar con su hijo más pequeño, en este caso Juan Gabriel. Hasta que te conocí, es un claro grito de desesperación hacia la soledad que siempre manifestó en todas sus canciones. Irónicamente, esta melodía da un guiño sobre lo que le enseñó su mamá, de cómo debían de quererlo. Pero si conocemos su historia, sabemos que su madre nunca estuvo con él. E inclusive, la desesperación lo llevó en varias ocasiones a intentar escaparse del internado donde se encontraba. Esto, por la simple necesidad que tiene un hijo de sentirse amado por su madre. Porque ya me tuvo de 40. Había tenido como unos 43 cuando tenía mucho trabajo y los chiquillos también, pues yo estaba así y no le quedó otra más que internarme. Como si fuera un sueño o igual como si fuera ayer, lo recuerdo. Me dejó ahí, entonces yo sentí que se me iba la vida. De tres años. Entonces yo vi así que me agarró una y yo volví a verla y dije que se me iba como la vida. No lo sé, pero yo me vi después de los tres años llorando y alcanzando la perilla. Entonces yo me salí, me escapé. Uní. El resentimiento de que su madre tenía que hacer una vida nueva sin él lo llevó siempre clavado en el corazón. Me agarraron y ya me abrazaba muy fuerte en muy poco tiempo. Porque después me tuvieron que internar en la escuela de mejoramiento ya a los cinco años. Entonces mi mamá otra vez ya tenía 45 y yo la comprendo porque era una mujer que tenía que hacer su vida. Y la verdad es que en ese tiempo no hallaban que hacer conmigo, pero con el tiempo no hallaron que hacer sin mí. Hasta que te conocí. Es una mezcla de un amor que nunca existió. Una ilusión en la mente del autor. Pero para 1986, cuando la melodía vería la luz, se convirtió en el capítulo final. Para que Alberto Aguilera Valadez aprendiera que en esta vida habrá gente que no sabrá qué hacer contigo. Pero con el tiempo, no sabrán qué hacer sin ti. Por su parte, Victoria Valadez Rojas se habría ido de este mundo en diciembre de 1974. Sin escuchar la canción que hizo que Juan Gabriel entendiera su abandono y la amara aún más de lo que ya lo hacía. Esto queda más que claro, pues la investigación sobre lo que ocurrió con su papá la conocía de memoria. Viendo que tuvo que investigar mucho para conocer la verdad. Y es obvio que se tomó el tiempo para conocerse a sí mismo. Y pelear contra su demonio interno que siempre fue el abandono y la soledad desde muy corta edad. Tenemos muchas más historias que contarte. Pero nos gustaría que nos comentaras en la caja de comentarios. Si conoces alguna otra historia o algún comentario sobre la repercusión que tuvo la infancia del Divo. Esto es Intense Estudio, pero necesitamos tu ayuda y te pedimos que compartas nuestro contenido. Te suscribas al canal y actives la campanita. Quédate a mirar más de nuestros videos.